Y lo que les podemos contar y confirmar es que hace ya unos días que Furia no se viene sintiendo bien, por lo que le hicieron unos análisis, unos estudios médicos que arrojaron que tenía una infección urinaria. Esto lo cuenta incluso dentro de la casa. ¿Y qué es lo que sucede? En esta infección urinaria hay ciertos valores que no le dieron bien. Y motivo por el cual, a raíz de que estos valores no le dieron bien, es necesario sacarla de la casa para justamente tener que hacerle otros estudios de sangre. Básicamente es un control para volver a chequear estos valores que no le dieron bien. Por supuesto, y esto es importante aclararlo, toda esta situación no va a romper el aislamiento. Va a haber un operativo que va a estar organizado por la producción de Gran Hermano, en donde la van a sacar y ella va a continuar con el aislamiento. Por supuesto que como es una cuestión de salud, esto es necesario, por eso es que se la saca de la casa. A ver, recordemos algo chicos, los participantes tienen un médico que los controla dentro de la casa. Cuando ya es necesario hacer un chequeo que excede, como es en este caso lo que sucede con Juliana, es por eso que se la va a sacar de la casa, pero ella va a continuar con el aislamiento.